En la comarca de Uribe Costa no se habla de otra cosa. Las excavadoras trabajan ya en la construcción del centro comercial de Berango, detrás del Eroski y la famosa discoteca. Y existe preocupación por el efecto negativo que podría tener su apertura en el pequeño comercio de los municipios de la zona, como son Guecho y Sopelana o en el propio Berango. La superficie comercial ocupará 84.000 metros cuadrados, de los que 24.000 serán para zonas verdes y aparcamientos. Mercadona, Decathlon y Lidl serán algunas de las firmas que se ubicaron en el lugar. La crítica más dura a esta construcción viene de la mano de la izquierda verchale, E.H. Bildu, quien además de lamentar que tendrá consecuencias dramáticas para los pequeños negocios, denuncia que conlleva la destrucción de una importante zona rural y que el centro comercial será fuente de empleo precario. Aunque el PNV de Berango que gobierna el municipio es el gran defensor e impulsor de este proyecto, sus hermanos en Guecho se muestran prudentes en sus declaraciones para no soliviantar a los críticos con la iniciativa. El concejal de promoción económica de Guecho, Ignacio Uriarte, se ha limitado a decir a este diario que el consistorio Guecho-Tarra no puede intervenir de ninguna manera en las decisiones de otro municipio y que la apuesta del ayuntamiento de Guecho por el pequeño comercio va a seguir siendo firme. Ha recordado además que, a través de sentencia, se anuló una normativa que regulaba las grandes superficies en Euskadi, por lo que deja entrever que no hay impedimento ninguno para su construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!